OneFootball la mejor aplicación para el mundo del deporte en la cual podrás encontrar muchísima información sobre tu equipo favorito y sobre tu selección De verdad es la mejor, te la recomiendo un montón, la tienes aquí abajo en la descripción totalmente gratis Recuerda OneFootball la mejor aplicación para enterarte todo acerca del mundo del fútbol, OneFootball ¡Hola FIFA Maníacos! Yo soy Peluca y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal parceros Están regalando puntos rompecorazones por si no se habían dado cuenta, ahí están 300 puntacos chicos Y aparte de todo eso puede que se vengan diarios, si no estoy mal, ojo, solo es una suposición Y si son puntos diarios, te van a asegurar un elite, el cual es Alexander Pato de 89 Porque a este evento o a estos sobre les quedan 4 días, así que podríamos asegurarnos un pato Como están observando, bueno, ya tengo 1200 puntos con esto chicos ¿Cuántas monedas me dan? Mira, aquí me pueden dar Bueno, bueno, Folagor, 1200 puntos tengo ya Voy a mirar a ver si puedo ir por algún jugador de rompecorazones Así sea Pato, creo que vale 2000 puntos ¡Puta! ¡Qué ofertón! Pues vamos por Pato y lo vendemos apenas se pueda Está este para comprarlo con 4000 FIFA Points que te da 1000 corazones y 2 jugadorazos Está muy bueno la verdad Pero pues por ahora no se puede meter FIFA Points, ustedes saben que están en contra de la campaña Acerca de los FIFA Points, así que... Que no se puede Por aquí tenemos a Kaz Ria, Oscar Di María Brothers, está guapísimo Guapísimo, no creo que lleguemos a Gareth Bale Pero creo que van a seguir regalando puntos diarios Así que Alexander Pato te lo vas a llevar 100% seguro Esto es 100% seguro O sea, yo creo que todos los días van a regalar puntos de rompecorazones Y te van a asegurar Alexander Pato, compañeros Al fin y al cabo, por primera vez Los sobres no son tan pay to win, ¿no? Es la primera vez Bueno, compañeros Creo que se van a poder llevar a Alexander Pato totalmente gratis Si nos siguen regalando puntitos de esta manera Yo creo que mañana nos regalarán otros 300 o de pronto 400 Y así sucesivamente los 4 días que faltan Y pues vamos a poder sacar un pato seguro Sí o sí Así que no se gasten los puntos en estas cosas de aquí Síganlas ahorrando, compañeros Porque si se los llegan a gastar Van a quedar repaelas Así que te van a regalar un 89 Un jugador de 89 100% seguro Ojo Y pues este jugador no va a valer mucho Si todos lo consiguen Tengan eso en cuenta Pero igualmente la carta está muy guapa Por si lo quieren tener Lo pueden combinar ahí con un Neymar Por la izquierda Bueno, un Bernard también podría ser Bueno, lo pueden combinar con brasileños Y es la única manera como que podría darles química A esos jugadores No, ahí con Casemiro abajo de MSD Bueno, ustedes miran la manera de ubicarlo mejor Pero pues es un delantero con una carta única, compañeros E irrepetible Aparte que este delantero no se va a volver a conseguir nunca más Entonces ya saben chicos Estos son los puntos que están regalando FIFA Mobile Parece ser que van a regalar diariamente puntos Lo cual se me hace muy chido Y pues van a poder conseguir cosas buenas Ojo, no van a poder conseguir a Rose Lamentablemente Pero pues van a poder conseguir al señor de Pato Alexander Pato Que la verdad es un jugadorazo Pues a mi parecer, ojo A mi parecer Es un auténtico crack bestia Chicos, vamos a ver al Davis Este lateral que salió de la Champions A ver si ya bajó un poquito Creo que es de 86 Y vamos a, bueno, vamos a poner Davis 86 Creo que así debe aparecer Y ahí está chicos Subió, ojo con esto Subió el Davis Estaba como en 4 millones Y ya está en 6 Maravillosa jugada Ay papá, subió Y yo creía que iba a bajar Pero antes subió, compañeros ¿Qué tal? La verdad, la cosa como son Les parece este lateral O sea, es el justo el que Necesito Pero pues está muy caro Y no lo puedo comprar Chicos Prefiero Mejorar a A Zack A Shad No sé cómo le quieran decir Por ahí dicen Zack Bueno, Zack Shad Lo que sea Prefiero mejorar a este La verdad Y darle aquí una buena XP Así Tum, tum, tum Y Y ¿Qué les iba a decir? Antes de que Uh, mira Tengo a Sexenon De carrelero Izquierdo Vamos a ver cuánto Eh, cuánto reforzabilidad Tiene el Sexenon Este A ver si lo tengo por acá Sexenon Sexenon Aquí está Es que no tiene mucho Broder Creo que no tengo El reforzo de Sexenon Porque si no Ahí me queda Pero Brutal Vamos a ver En detalles No, mira Todavía no he conseguido El reforzo Y este jugador Es brutalísimo Imagínense Ahí uno Del Bot Sin Day Que haría muy Muy guapa La carta La verdad Estaría Hiper Mega Chetado Para el equipo Pero Lo que pasa Chicos Es que No me sirve No tengo el reforzo De él Entonces Por ahora Prefiero a Shaq Este a Swag A Zack Como le quieran llamar Que a esos Porque pues el Zack Este si tiene Buen reforzo De habilidad Entonces me toca Que utilizarlo Por ahora Ojo Yo quiero cambiarlo Pero pues hay que esperar Poco a poco Poco a poco Le voy a ir Dando cambio Al club Al equipo Chicos Pero bueno Compañeros Súper interesante Que FIFA Nos esté regalando Puntos Ojo Hay como unas letras En indio En hindú Creo que acabo de ver Letras en hindú Chicos No se ustedes Si las vieron Igual que yo Pero ojo con esto Que puede ser un misterio Miren ahí está Si lo ven donde dice Tienda Hay como unas letras En hindú Bueno no se que significa eso Si amor Y Y Coge rico lino Compañeros Dale like Si ella no te ama Dale un buen like Si esa muchacha No te ama Pero bueno Yo lo que les recomiendo Es que no se gasten Los puntos Por ejemplo Es ir aquí No porque no les va a salir Un buen jugador Y aparte Es mejor asegurarse A la lechander pata Entonces yo creo Que diariamente Nos van a estar Regalando puntitos O puede que eso Haya sido Los últimos puntos Compañeros Pero pues tengo la teoría De que nos pueden regalar Puntitos diariamente Tengo esa pequeña teoría Que podría ser probable Ojo Podría ser probable O como puede que no Pero bueno Nos están regalando puntitos Y eso nos sirve Entonces ya saben Puede que aseguremos Un máster De 89 Probablemente Puede que llegue a suceder Como puede que no Compañeros Pero pues La cuestión Es que Si nos siguen Regalando puntitos Diarios Lo aseguraremos Si FIFA Desea que no Pues Ahí está Pero que me estás contando Willy Pero que me estás contando Willy Oye Pero igualmente Está súper bueno Ese que te regalen Puntos diarios No sé a ustedes Que les parezca Pero a mí me parece Una súper idiota De EA Sports Para que no haga Los eventos Como tan Pay to win Y aparte En los sobres Que uno no consigue Muchas cosas Pues por lo menos Conseguir algo La verdad Está muy muy bien Por parte De los señores De EA Y bueno chicos Espero Y les haya gustado Este video Yo creo que Hasta por acá Lo vamos a dejar El día de hoy Esto fue lo que Obtuvimos Nos regalaron puntos Creo que puede Que diariamente Nos regalen O si no Igualmente Ya aseguramos Un Bueno pues Si abres El otro Un sobrecito 2500 joyas Te aseguras Un elite Si o si Pero pues Lo que les quería Decir Era que Se me fue La paloma Chicos Bueno si abren El sobre 2500 joyas Mínimo Les va a salir 500 puntos Y 500 Más 500 Igual a 1000 O sea Un elite Si o si Está asegurado Que sería El de aquí Si nos van A regalar Puntos diarios Te aseguras El elite De 89 El cual sería Alexander Pato Que es una Auténtica Cartaza Como están Observando Ojo No tienen Refuerzo de habilidad Bueno yo no lo tengo Pero pues Yo creo que Si muchos de ustedes Ya lo han de tener Porque es que Yo casi no juego Ataque enfrentado Pero pues Si ustedes juegan Mucho ataque enfrentado Yo creo que ya tienen La refuerzo de habilidad De Alexander Pato Y bueno Ese es un jugadorazo Luego No creo que lleguemos Pues a Casri Ni a Di Maria Ni a Gareth Bale A menos que metamos Dinero Entonces pues Ahí está el juego De los señores De EA Compañeros Que obviamente No nos van a dar Todo gratis Pero por lo menos Un Alexander Pato Si siguen regalando Puntos de esta manera No lo aseguramos Entonces ya saben Chicos Espero les haya gustado Este video Que me regalen Su buen Like De Sauer Que Se suscriban Activen la campanita Y todas Esas Miercoladas Los quiero Un montón Chicos Hasta la próxima Adiós Miercoladas Cranco